Aquí en Medellín, sobre un balcón privilegiado en uno de los cerros que domina la ciudad. Una ciudad rodeada de cerros. El aeropuerto se llama igual, Enrique Olalla Herrera. Pero vamos a ver cómo era entonces lo que queda del viejo aeropuerto. Yo tenía que viajar a Manizales esa tarde, pero fue tanta la conmoción que sentí que me fue imposible viajar. Luego sentimos el aparatoso estruendo que hubo en ese momento, cuando la coalición de los dos aviones y salimos a presenciar semejante cosa tan espantosa, pero nadie animaba a esa hoguera. A todo el mundo lo separaban. El fotógrafo primero que llegó fue Don Jorge... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!